El día que asesinaron a Paola Ledesma también pudieron haber asesinado a Kenia Cuevas. Ella recuerda que cuando llegó al coche al que se había subido su amiga, el inculpado le apuntó con la pistola, pero ésta se encasquilló. El presunto culpable fue trasladado al Ministerio Público, pero 48 horas después salió libre y hasta la fecha Kenia exige justicia. ¡Paola! ¡La acaba de matar! ¡Paola! ¡La acaba de matar! ¡La acaba de matar! Este 2019, después de tres años del asesinato de Ledesma, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación a la PGJ, en donde por primera vez declaraba un crimen de este tipo como transfeminicidio. Rocio Suárez, desde 2007, ha documentado estos asesinatos. Una persona que es asesinada, que ha vivido ya de antemano una serie de situaciones de estigma e discriminación. Entonces, por eso manejamos el tema de transfeminicidios, no como un concepto legal, como pudiera ser el caso de los feminicidios, sino como una consigna política que identifica estos casos. Pero también señalamos que otro de los elementos que tiene que ver con este tema de violencia tiene que ver con el tema del estigma, la discriminación que hay hacia estas poblaciones, la vulnerabilidad que se tiene, la vulnerabilidad social, económica que tienen las poblaciones. De 2016 al 2018 se han documentado la mayor cantidad de asesinatos a transexuales desde que Rocio comenzó con el conteo. En el 2016 con 80, en el 2017 con 68 y en el 2018 con 59. En este 2019 tenemos ahorita documentados 42 asesinatos que pensamos y lamentamos que posiblemente 2019 sea nuevamente el cuarto año con mayor cantidad de asesinatos de personas trans. Pues obvio, tenemos el segundo lugar a nivel internacional en transfeminicidios, el Estado no está haciendo nada, aunque ya hay una recomendación, aunque ya varios mecanismos internacionales han observado que en México estos crímenes se han incrementado, pues no están haciendo nada, ni le están tomando la importancia. Obvio que no más nos están dando las palmaditas para que nos calmemos, pero sinceramente las que tenemos que ir trabajando somos nosotras mismas. A las cifras se suma el halo de impunidad que rodea a los transfeminicidios, los cuales son resultado de un discurso de odio, discriminación e intolerancia.